La Junta de Comunidades calcula que se podrá reducir la tasa de interinidad al 8% al terminar la legislatura con la convocatoria de 14.500 plazas de empleo público en los próximos tres años. Eso sí, si lo aprueba el próximo viernes el Consejo de Ministros. Pues ahora vamos a poder ofertar del entorno de 8.000 plazas adicionales que son las referidas al número de interinos que mantenemos en la Administración regional al objeto de que la tasa de interinidad después de tres años quede reducida al 8% más o menos. Las ofertas públicas de empleo en los próximos años vendrán determinadas por la tasa de reposición que será del 100% de las bajas en servicios públicos fundamentales como son sanidad, educación y del 50% en el resto de la Administración general. Es blindar las plantillas de empleados públicos de tal manera que no ocurra como en la legislatura pasada que se hicieron los ajustes a base de despidos de personal interino. Sobre las quitas de deuda en las comunidades autónomas en el ámbito de la reforma de financiación autonómica el consejero también ha valorado esta cuestión. No he propuesto, que sería lo ideal, una eliminación total del endeudamiento en el que se han incurrido en estos últimos años pero sí calcular para cada comunidad autónoma cuál ha sido el motivado como consecuencia de esa caída de ingresos que se produjo en el sistema de financiación, fundamentalmente en los ejercicios 2008 y 2009 y que el sistema de financiación no contemplaba. También se ha referido a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en relación al control financiero de la Universidad de Castilla-La Mancha. Según Ruiz Molina, fue propuesta por el Gobierno regional a instancias de una recomendación del Tribunal de Cuentas. Porque lo dice así la ley orgánica de universidades, si bien es verdad que siempre, y así hemos sido escrupulosos en la propuesta que le hicimos al Grupo Socialista para que enmendara el presupuesto con la supervisión del Consejo Social de la propia universidad. Son algunas de las valoraciones que ha realizado el consejero tras el Consejo de Gobierno de hoy.